Vamos a empezar, vamos a sorprender a Paty porque es fanática en un borbol. Porque ha sufrido mucho también y es una señora que ya huele a comida, cocina bien rico, pero... La angüilota, sí. Ya, ya, ya. Pásalo. Miren. ¡Sorpresa! Que me dice, no voy a ir a la angüilota. Ay, bien. Mucho gusto conocerlo en persona. Míralo. Para mi mandí. Ay, ¿por qué me dijo que siempre es no? ¿Por qué no? Es que no iba a venir, pero fue ya. Mi niña. Ay, papá, mi hija. ¿Y dónde están las demás? Corrieron para el cuarto. ¿Se fueron a esconder? Venga a la casa a saludarme. ¡Amor! ¿Mi padre? ¿Dónde está Don Pila? Ay, ahí llegó Don Pila y se escondió. Ven, pues, para que la conozcas. Don Pila. Esa que va corriendo y es mi hija. Esa chiquitina y es mi hija. Tere, ven. Tere, ven. Ven, mami. Ven. Ven. Es Teresita, mira. Teresa, ven acá. Ándale, Teresita. Salúnala, mami. Salúnala. Vete, te le llamo. Ándale, ándale. Sí, ve. Ay, mira la chiquitina, mira. Yo le estaba poniéndole zapato. Mira, mami, mira, mira. Mira, dale un abrazo, mami. Dale un abrazo. Dale un abrazo. ¿Qué no se? No, mami. Dale por ahí. Apenas la cubrí dos. Bueno, Pati, le trajimos esta sorpresa. Sabemos que le gusta a Lili. Pero cántemela, ¿qué es el chiquitito? ¿A otra? ¿Qué es el acant? ¿O a la de? ¿Esa de la pobre? No fue a la escuela porque no pude. No porque no la haya querido. De sol a sol trabajaba. Con mi padre en el cultivo. Esa maldita pobreza se había ensañado. Una mervasita del mezcal. Como las tierras no eran de riego. A veces no había cosecha. Gracias a Dios no faltaban los frijoles. En la mesa, mis hermanitos contentos. Y yo con mucha risa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!